Muy buenas a todos, como ya os comenté por Twitter, hoy vamos a tratar sobre posiblemente el personaje más misterioso de toda la saga de Call of Duty Zombies, el Dr. Monty. Este personaje siempre se había mantenido al margen de todo, había aparecido su nombre en varias ocasiones escritas, como en la máquina de chicles o en códigos y planos escondidos por los mapas. Pero con la llegada de Gorod Krovi, por fin establecemos contacto con él. Establecemos contacto puramente auditivo, pero por fin podemos oír qué nos dice y, más importante incluso, de qué manera nos habla. En este vídeo en específico, quiero comunicaros una teoría de donde os voy a ir mostrando y justificando mi pensamiento sobre este nuevo personaje. La idea es que el Dr. Monty es la caracterización de, o bien el nuevo equipo de Zombies, ya sabéis que en este Black Ops 3 cambió, o específicamente es la caracterización directa del director de este nuevo equipo que trabaja actualmente en Zombies, mi querido y amado Jason Blandel. Con esto no quiero decir que el Dr. Monty sea Jason Blandel, es decir, si algún día vemos el rostro de Monty, para nada va a ser el mismo que el de Blandel, aunque bueno, podría llegarse a aparecer. Simplemente digo que, al igual que Richtofen y Eddie no son el mismo personaje, pero sin embargo, Eddie sí está tomando el papel de Eduard Richtofen en este Black Ops 3, con el Dr. Monty ocurre algo parecido, aunque imagino que no tan directamente. Jason Blandel ha decidido aparecer en la historia en forma de personaje para irnos guiando, y sobre todo, y más importante, explicarnos todo aquello que no sería capaz de hacerlo de otra manera, como por ejemplo, cómo funciona el universo o cómo funcionan las versiones de los personajes. Digamos que el objetivo que tiene Triars con el Dr. Monty es tener un personaje no físico, al menos de momento, dentro del juego para poderse comunicar con nosotros de una manera mucho más directa y más precisa. Así que bueno, una vez comentada un poco la idea, vamos a hacer un cambio de música, algo un poco más relajado, y vamos a ir con las pruebas, en qué me he basado o en qué me he ido fijando para llegar a esta conclusión que aparentemente parece ser tan absurda. Antes de echar un ojo a sus audios, vamos a hacer una pequeña mención a algo que me parece sutil pero a la vez muy atractiva, y es el tema de los leones. No entiendo hasta qué punto, pero está claro que a nuestro querido Jason Blandel le gustan los leones. Antes de que estuviese al cargo del equipo de zombies, los leones no habían sido ni mencionados en la historia. Habían sido mencionados gigantes, dragones, pero leones la verdad es que no. La primera vez que vimos un león fue precisamente en la mejora de la primera arma especial a cargo de Jason Blandel, la Blondelgat de Moab the Dead, que como podéis apreciar, aparte de firmar con un león sin venir a nada la mira de la mejora, le puso su nombre, dado que Blondelgat no significa otra cosa que el revólver de Blondelgat. Como decía, aparte de ese nombre tan extraño que quiso ponerle, quiso firmar su arma colocando un león a la mira de la escopeta mejorada. No venía a nada, no venía absolutamente a nada, le colocó el león porque sí, porque quiso darle su toque especial. ¿Dónde vemos leones? En Black Ops 3, no solo en algunos de los mapas de este nuevo director, sino en la máquina de chicles. La máquina de chicles no solo está creada por Blondelgat, sino que tiene su firma, un león. ¿Y a quién se le asocia la creación de dicha máquina dentro de la historia? Al Dr. Monty. Pero sigamos, ¿cuál es la bebida creada por Jason Blandel? No, mejor aún, ¿cuál es la única bebida creada en este Black Ops 3? ¿Cuál es la única bebida creada únicamente por Jason Blandel? El Widow's Wine. Y adivinad quién creó el Widow's Wine en la historia de Call of Duty Zombies, el Dr. Monty. Monty crea el Widow's Wine a base del veneno de la viuda negra madre de Setsu Bonoshima, mezclándolo con agua irradiada por 115. Pasamos ahora a los audios, que sepáis que los he sacado de un vídeo de Pride, obviamente con su permiso. No voy a poneros todos los audios, solo quiero comentar algunos, así que si queréis verlos todos, si aún no los habéis visto, tenéis el vídeo de Pride en la descripción. Primero de todo, vamos a ver cómo nos habla por primera vez el Dr. Monty y fijaros cómo por primera vez parece que no esté hablando a los personajes. No parece que el Dr. Monty esté hablando a Rick Tofen, a Takeo, a Demsyn y a Nikolai. Parece que el Dr. Monty nos estuviese hablando a nosotros mismos, a los jugadores. Prestad atención. Mira, vosotros haced lo de siempre. Prestad atención a las radios y demás. Yo os ayudaré con el agua. Vamos a pasar con otro audio. En este el Dr. Monty parece que nos esté vacilando, como si nos quisiera, si quisiera quedar con nosotros, ¿no? Nos estuviese haciendo una especie de burlas, haciendo unas pruebas de audio, dando a entender que está completamente seguro que vamos a recibir ese mensaje y que somos capaces de oírlo. En el siguiente audio, Monty nos explica cosas directamente. Es decir, normalmente nos enteramos de cómo funcionan las cosas en este universo por conversaciones entre personajes y demás. Es la primera vez que un personaje nos habla tan directamente sobre dudas que se nos plantean en la historia. I know there's a lot going on. I know it's a lot to take in. But the universe is deeply unstable right now. Things are going to get a lot worse before they get better. Crazy as things are. I will try my absolute best to give you all some one-on-one time. Some good old-fashioned TLC. Do this right and everything will be okay. Pinky promise. Espero que cada vez lo estéis viendo más y más claro. El audio que continúa es un audio dirigido a toda la comunidad. Habla sobre un error que estábamos comentando todos al tratar sobre las versiones de los personajes. Nos está corrigiendo a nosotros, no está corrigiendo a los personajes. Los personajes jamás piensan así. Sino que somos nosotros los que cometemos el error. Los jugadores. La comunidad. Prestad atención. Disappos. Sabes cómo se la gente dice que cada mel Machifero es unico. Que cada único una es una individua o uno de un tipo irrefutable evidencia de los miracles de la Mata Dthat 2000. Pues no es verdad. Las mel kilometres no tienen todo tan unico. Solo hay otras 12 diferentes diseños. Mundo de questi son las que denec孔 este Wargo de 12 no es la la escuera. El peinamiento que estoy haciendo es que ustedes todos no, contrairen uno de un tipo, los snowflakes. Estas fragmentadas por una multitud de diferentes realidades, pero cada uno es básicamente lo mismo. Estas todos tú. Necesitas parar de pensar en términos de originales, viejos y viejos. No es así. Cuando miras en el mirro, es aún tú. Si te pierdas el mirro, ves varias reflexiones. No significa que te has realmente multiplicado, ¿no? En el siguiente audio estoy convencido que se os aclararán las pocas dudas que podáis tener. Aquí Monty nos habla que, en principio, él no debería de haber intervenido, e incluso que ha sido idea suya el hecho de no querer intervenir en la historia, pero que se ha visto obligado, ha visto la necesidad, porque la comunidad va muy perdida en la historia. Esto evidentemente es mentira, ya que es obvio que todo esto ha sido planeado por Blandel hace muchos años, pero Blandel estaba convencido de que todos nosotros nos perderíamos y que decidió, digamos que, meterse dentro de la historia para explicarnos todas estas cosas y resolvernos todas las. ¿Ve? Lo que se ve, lo que es... lo que es... lo que es, lo que es... lo que es, lo que es, lo que es no debería tener involucrado, la libertad y todo eso, lo que es, oh, esa fue mi idea, por lo tanto. Sin embargo, lo que veo ahora y luego, me hace pensar, ooooh, ooooh, lo que no es bueno. Lo que es realmente debería hacer algo, Como bien dice, él solo puede guiarnos, solo puede dar pequeñas pistas, pequeñas pinceladas, pero deberemos de ser nosotros quien resuelva todo esto. ¿Qué personaje diría algo así si no el creador de toda esta historia? Pasamos ahora al último audio donde vemos que Monty incluso se indigna y se enfada porque no vemos lo obvio que él es Jason Blandel, que es quien nos permite jugar y quien nos da facilidades y variabilidad en el juego. Espero que os haya gustado el vídeo muchísimo y que no sea el único a día de hoy que crea que el Dr. Monty en realidad no es otra cosa que la caracterización de Jason Blandel o bien de su equipo técnico de zombies. Un ser superior, un ser omnipotente que puede hacer lo que quiera con la historia pero que sin embargo no puede resolver nada él ya que si lo hace no habría juego. Reventad el botón de like si os ha gustado y esperad muchísimos más vídeos estos días que tengo que ponerme al día. Y poquito más gente, un besazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hola, encantado de veros a todos. Gracias por veros a todos.